En el mes de octubre se realizarán las elecciones regionales. Los sonsoneños acudirán a las urnas para elegir el alcalde para el periodo 2024-2027. En Sonson TV Noticias presentamos los que suenan como precandidatos a la alcaldía. El 29 de octubre de 2023 se llevarán a cabo las elecciones de autoridades locales y permitirán a los colombianos elegir las futuras autoridades territoriales, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales para el periodo 2024-2027. Faltan nueve meses para que se realicen las elecciones y son varios los precandidatos que están en el zonajero para reemplazar a Edwin Montes y ocupar el máximo cargo del municipio. Algunos de los que suenan ya han aspirado o incluso han sido alcaldes en anteriores periodos. La lista por ahora es larga y probablemente durante las siguientes semanas se irán conociendo quiénes realmente aspirarán o simplemente fueron rumores. Iniciamos con la ex concejal Belén Valencia Cuervo, quien estuvo en este cargo durante varios periodos. La ex cabildante podría aspirar por el Partido Conservador y según una fuente de Sonson TV Noticias, la ex concejal está junto a otros precandidatos en busca de una alianza para escoger único aspirante, una coalición para hacerle frente al candidato oficialista. Repetiría como candidato, si decide hacerlo, Carlos Alberto Ríos, quien en las pasadas elecciones a la alcaldía ocupó la tercera posición. Estuvo vinculado al sector educativo como docente y como directivo, del cual actualmente es pensionado. También se rumora que haría parte de la coalición para hacerle frente al candidato oficialista. De no hacer parte de la coalición, se lanzaría por el partido ASI. Nuevamente está en el zonajero como precandidato César Molina Jiménez, quien aspiró por la coalición Unidos Sonson Avanza, a la alcaldía en las pasadas elecciones, quedando en la cuarta posición. El precandidato igualmente, según informaron a Sonson TV Noticias, haría parte de la coalición contra el candidato oficialista. Otro precandidato que ha sonado fuerte, especialmente en el Magdalena Medio Sonsoneño, es Harold Usuga, médico de profesión y oriundo de la zona cálida del municipio. Además, también estaría en acercamientos con la coalición contra el candidato oficialista. Uno de los precandidatos que ha sonado con más fuerza es el ex personero de Sonson, Nelson Gómez Gómez, quien además fue comisario de familia de Argelia y se ha caracterizado por sus críticas a través de redes sociales a la actual administración municipal. Nelson Gómez sería otro de los integrantes de la coalición que buscaría escoger candidato único para hacerle frente al aspirante del actual gobierno municipal, Quien ha sonado como único candidato del oficialismo, es decir, el que sería el avalado para continuar con el gobierno de Edwin Montes, sería el exalcalde Obed Zuluagaenao, quien además se ha desempeñado como congresista y alcalde de Argelia. Hasta la fecha, sería el designado por el Partido Centro Democrático para aspirar a la alcaldía, y el llamado a vencer por la coalición que están conformando los demás precandidatos. Cierra el ramillete de precandidatos Rafael Otálvaro, abogado de profesión y quien se ha desempeñado como secretario de Seguridad del municipio de Itagüí. Es cercano al senador Carlos Trujillo del Partido Conservador. Por ahora, estos son los nombres de los que suenan para aspirar a la alcaldía de Sonson. Seguramente, el número de aspirantes se reducirá, más aún si la coalición que busca hacer oposición y hacerle frente al oficialista Obed Zuluaga, se consolida. Pasarán las semanas y se conocerá con certeza y descartando los rumores quienes serán los candidatos a la alcaldía de Sonson para el periodo 2024-2027.